Muy buenas a todos, seguimos una vez más aquí en Portia Una vez más aquí en Portia, madre mía Pero como forforcillo, vez de igual En el caso es que nos hemos levantado y ha hecho todo lo que tiene que hacer con Sony Y acepto una cosa, y es darle su regalito diario Porque he creído especialmente esperar ahora mismo No sé lo que digo hoy, pero no pasa nada En el caso es que es un momento especial Porque creo que este, este poquito de aquí que nos queda Ese, na Lo mismo lo conseguimos arreglar con un regalito Sonia, te voy a hacer un regalito Lo mismo es el que decidirá si podemos tener hijos o no Más 15 de relación Esto para mí es un encanto Pues claro que sí, pero... Seguir foto de grupo ¡Foto de grupo! ¡Foto de grupo! Nos falta un bebé aquí ¿No lo notas? Falta un bebé ahí La guardamos Ahí se queda la posteridad en casa Hoy no se habla, no pasa nada Ella sabe sus quehaceres y el caso es que... ¿Estamos a tope ya? ¿Estamos a tope, no? ¿Estamos con todo? Eres nuestra media naranja Escúchame, escúchame, Sonia Sonia, eh... Cariño, vayamos a un lugar súper divertido después de trabajar Pero sin nadie más ¿Me estás pidiendo lo que me estás pidiendo? Madre mía, espérate, un momento ¿Qué quiero hacer? ¿Qué por una cosa? Desocupado Desocupado Yo creo que es hora de investigar A ver qué cosas teníamos por aquí Vamos a ver Abrimos la caja fuerte Tarta de almorcito Puedes usarlo para que tu media naranja te ponga un apodo No lo de ver Muñeca Se dice que se usa La medición de especialidad aumenta Vale Aquí lo tenemos Dice Aumente la probabilidad de la cónyuge de quedarse embarazada Estamos a tope con todo Yo creo que... No sé si esto se usa en sí O qué se hace con esto Muñeca para niños Claro, dártela no te lo puedo dar Vamos a esperar al día de mañana Oh, pero Scraps Al día me te quería ver yo Y le vamos a dar eso Porque yo creo que ya Nuestra familia tiene que aumentar ¿No? ¿Cómo? ¿Qué te parece, Sonia? A Cris al chucho Y no vamos fuera Venga Yo creo, Sonia Que esto Esto tiene que mejorar ¿No? Esto ya tiene Tiene que pasar ya A una cosa Espera, cara Que tengo una comidita A un punto ya Un poco más Sincero, ¿no? Un poquito más ¿Eh? De lo tuyo con lo mío Y un bebé Y esas cosas ¿No, Sonia? Vamos, Sonia, Sonia Dios por Dios Sonia, ¿un bebé? Bueno Luego se lo planteamos En caso es que hoy es el cumpleaños de No me acuerdo de quién era El cumpleaños De Oax ¿Y qué le podemos entregar? Nada más te negalo Yo no sé Un pecesaco, ¿no? Vale Mola los pecesacos Ojo La llama colorida esta Ha estado soltando corazones Bueno, en fin Sigamos Sigamos con nuestro tupido velo Vale, tenemos correillos Tenemos a Anthony Que quiere jugar con nosotros Lo siento, Anthony Hace mucho tiempo Que no juego con nadie de vosotros Estoy muy ocupado de la vida Del ayuntamiento Estimado ciudadano El torneo anual de animación Se celebra el viernes sábado De los cinteles a participar Blablablabla El tornito Decían que había nuevas animaciones Para este tipo de cosas Así que Habrá que ver Habrá que ver Bueno, mientras tanto Vamos a hacer el recadito Semanal No se nos puede olvidar Este recadito semanal Que tenemos todos los días Y me gustaría ir completando Un poquito más El álbum de fotos Que lo tenemos un poquito Y olvidado Ojo SS Dos sonos industriales 7500 Y lo demás Sonia, por favor Seis telas de fibra ¿Ponéis aquí un encargo? Pídemelo a mí Pídemelo a mí, Sonia Estoy por darte las telas de fibra Y sumar 11 puntos más Fíjate lo que te digo Sonia Escúchame Tú pídemelo a mí, hombre ¿Para que estamos casados? Vale 15 días Que ahora te proteja Vale Dos sonos industriales Pues vamos a hacer dos sonos industriales Que ya ni me acuerdo Creo que para hacer dos sonos industriales Necesitamos unas piedras rojas De corazón De no sé qué, no sé cuánto Que solo se conseguían picando Así que vamos a picar Así como el que no quiere la cosa Desorlayo Todo esto que hay aquí Necesito el pico ¿Tengo el pico? Pues no tengo el pico, eh ¿Con esto podía? ¿Con el militar? Yo creo que podía, ¿no? Sí ¿Hace que no pico? Ya es que ni me acuerdo Mira Esto está hecho Esto está hecho ¿Qué pensaba? ¿Qué iba a ser más lento esto? ¡Vamos! Eso es ¡Madre mía, niño! Ahí, ahí Piedra de sangre Es la que queremos Esta no la sigue Piedra de sangre Piedra de sangre Yo quiero piedra ¿Por qué? ¿Por qué has hecho ¡Prip! Ah, vale Hay que hacer ¡Ahí! Un poquito más de acción Si no Nos vas a hacer ¡Prip! Bueno, yo creo que ya voy a tener ¿No? Esta me la llevo Para la mano Porque sí Porque yo puedo Venga Ahí Y voy tan rápido Que no me hacen ni la acción Bueno, ¿cuántas tengo? Cinco Eh Pues sí son seis Las que necesito, eh Así entre unas cosas y otras Vale, tengo una más ya Con eso nos aseguramos A la jamego Ya hemos acabado Con todos los pedrujos del lugar Así que nos vamos Saltarines Bueno, ahí queda uno que otro Creo que con esto Sí que nos va a dar Así que vamos a ello Hop, hop Vale Vamos a hacernos Los hornitos A ver Eran hornos No la liemos No la liemos, eh Hornos industriales De hecho, debería de ir haciendo Más hornos industriales Para mí O sea, para mi uso y disfrute Pero bueno, ahí vamos De momento no lo necesitamos Eh, por aquí Horno industrial Examinamos Efectivamente necesito hacer Núcleos Con la piedra esta Que no tengo ¿Verdad? Me faltan los dos núcleos No puedo poner dos Para luego Esas cosas Núcleos 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 Aquí seguro que No Que tengo aquí nuevo Que tengo aquí nuevo Ah, la gorra esta Es verdad Bueno, no pasa nada Núcleos Núcleos Céntrate los núcleos Aquí Núcleos 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 Vale Y todo resina Ok Vale, vamos a hacerlo por aquí Porque no tengo la resina ahí guardada Así que lo hacemos por aquí Y no pasa nada Todo está hecho Nos venimos aquí Hacemos Añadimos a la lista Tal que dos Y ya está Hacemos así No, 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 no Esto así Esto así Esto así Perfecto Vale Se supone que Bueno, esto es hacer un pimpán, ¿no? Sí, ya están hechos Ya están hechos Vale Pues me llevo dos por aquí De hecho, que de resina tenía ahí Vale Vamos a entregarlo lo primero Antes de nada Y luego, como os digo Quiero irme a hacer un par de fotillos Esto Esto era Esto era ¿Dónde está para entregarlo? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está el muchacho este para entregárselo? ¿Le ha desaparecido del mapa o qué? O lo entrego al gremio No, bueno La de iglesia, ¿no? ¿Pero bueno? Ah, bueno, claro Bien Voy a recoger las dos piedras Pero si no hago los hornos ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago hoy con mi vida? Contármelo ¿Por qué es que no me aclaro? Nada, tranquilo Ya he vuelto Falsa alarma ¿Uno solo? O sea, que necesito más piedra Para hacer más núcleos Pero... ¿What? O sea, que necesito otros dos más Pues nada Dos más Marchando dos núcleos más Pues claro, tío Todo sea eso Todo sea eso Bien, ya tenemos uno Y entre que lo vuelva a poner Lo otro Eh, que lo vuelva a poner Lo... ¿Qué me falta? ¿Qué me falta en la vida del señor? ¿Dónde está? Tengo una piedra más ¿Me falta una piedra más? ¿En serio? ¿Me va a faltar una piedra más? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? Ya, ya, ya Venga, ahora sí ¿Hoy qué hago con mi vida, Jamelgo? No lo sé Así somos De hecho, ahí está el núcleo puesto Eh... Recuperar Manual ¿No puedo hacer otro más? ¿No puedo hacer otro más así Al tope? Bueno, pasa nada Vamos a ir... Vamos a ir viendo Mientras hace eso Y luego venimos a hacer el otro Y ya está Y todo solucionado A ver, ¿qué quiere la gente? Vamos a ver qué quiere la gente de Portia Hoy ayudemos a la gente de Portia Vale, el doctor Sue está en el museo Y Dolly necesita algo Vayamos a ayudar hoy A la gente de Portia Mientras hago un par de hornacos Venga, gente de Portia Y ya de paso Si veo un llamote de estos Que me gustan a mí Están como muy sueltos, ¿no? Están como muy... Muy poderparado A ver Necesito a vuestro capitán Al... Al llama al godón A ver, vamos a cargarnos unos cuantos Vamos a hacer una poca limpieza Que luego son muchos, ¿sabéis? Y así también me dan unos poquitos recursos Que nunca nos vienen de más Y yo creo que ahora lo van a llamar a su jefe llamote A ver, otro va por aquí Eso es Y tenemos que hacer una foto de la llama De algodón blanco No nos vale de las coloridas Esto tiene que estar algodón blanco Que yo juraría que ya le había hecho la foto O al menos Yo que sé Eso tenía en mi mente Y al parecer no ¿Viste qué hace los árboles? Bueno, bueno, bueno La llama voladora A ver Va a ser... Va a ser que se lo voy a dar, ¿eh? Hombre, la puedo dar Si baja Vale, si baja sí Iba a decirte que haciendo él este final Pero si baja evidentemente también la puedo dar Vale, ¿es cosa mía o les han cambiado los respawn? Están ahora... Antes estaban como siempre... Ahí al lado de los arbustos Y ahora están aquí perdidas de la mano de Dios Comiendo hierbilillas Eso lo han cambiado A ver Yo creo que más allá no está ya más colorida Mira, 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 mira Ahí está Lleva a algodón ¡Vamos! Espera, vamos a hacer una foto mejor No, no, no Eliminas, eliminas Sí A ver Sube la cabeza Vale, eso sí Vale, y esta que también me la pone Y está comiendo Guardar ¿Subscribir? Sí Pues ya está Venga ¡Vamos! Ya tenemos a una Luego teníamos A ver que os lo enseñe Ah, por cierto Hay que pescar también Para que no se nos olvide Bueno, acá vamos por aquí Hacemos un... De todo un poco Mira, agua que está aquí Con lo cual le podemos pescar algo Tenemos aquí a su padre Uy, ha puesto como hierbecilla alta y todo, ¿no? Mira, mira Ha puesto hierbecilla alta ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, bandido! ¿Cómo vais cambiando el juego? Poco a poco, ¿eh? Vale, esto se supone que el pez y globo Vale, son erizos de mar Necesito al jefe Vale, necesito que nos haga el jefe también Y vamos haciendo fotos de los poses de estos que nos vayan quedando ¡Ay! Eh, erizos de globo Espérate, espérate No me estalles en la cara Que te veo Ojo, encima atacando Mira, pa, 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 pa Ahí lo tenemos Otra cosa, acaso Venga Eliminar Esta sí Venga, cara ¿Quieres dejar de hacerle fotos? Eliminamos Ahora Ya está Y le he atacado para que no me ataque ¡Muy bien! Ya tenemos otra foto más Ya nos van quedando menos ¿Qué? ¿Venimos a pescar? Espérate, vamos a pescar aquí Vamos a coger... No, no No te hagas nada, jamelo Aguanta un segundito solo Claro, aguanta un segundo Pero no tenemos espacio ¡Eh! No tengo espacio, tío ¿Esto qué es? Vale, ya está Ya tengo espacio Venga, luego ya le echaremos de menos Pero de momento vamos a pescar un pezazaco De estos que le gustan a él Venga, encima Que se me va la olla Encima uno con estrella Venga, vamos A tope Vente pa' acá Un poquito más No te hagas de sufrir Digo, de rogar Venga, 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 venga Un poquito más Ahí lo tenemos No, no Cancela, cancela Vale, vamos a buscar a Ak A Oak Perdón Uf Mira, mira Y vienen a beber agua Es que antes no lo hacían Bueno, bueno, bueno ¿Cómo están cambiando estas cosas, muchachos? Vale, a ver Estabas por... Aquí Otra cosa es donde este... Mira, aquí estás Vale ¿Qué pasa, Oaks? La manzana acerca de Portia Están deliciosas Segurísimo que sí Toma un regalo, Pati Que hoy es tu cumple Eh... Aquí está, que me lo vi Ala, Pati Más tres de relación Claro que sí Gracias por acordarte Nada, hombre A eso estamos Vale, necesito encontrar los murciélagos Los murciélagos creo que están por aquí arriba Si no recuerdo mal Efectivamente Vale, estos creo que le tengo Pandégalo ¿Era Pandégalo? Espera Creo que era su jefe Pero vamos a comprobarlo Vale, aquí ya tengo todos De aquí me falta Bailarín Saltarín Que creo que es una de las serpientes Sí, efectivamente Una rata me falta Vale, aquí está Vampanda Vale, tenemos que buscar a Vampanda Vale, estos son Pandégalos Pues debe ser su... Su jefecillo Así que vamos a hacerle que salga también Vamos A hacer que respawnee Eso es Ya sabes lo que te toca Un respawneo fácil y feliz A ver, aquí tenemos aquí Otro Pandégalo Otro Pandégalo Hasta que me salga Vuestro jefe Vosotros veréis Mientras puedo aprovechar ¿Eh? Y me llevo al sitio Unas cuantas piedras Para la próxima que necesite Hacer hornos ¿Qué posible? ¿Por qué ir? A ver A ti no A tu jefe Si no os importa Eso es Venga Un poquito más Ahí Hay cuatro piedras de sangre ¡Vamos! Hay piedras de sangre Es buena Esa es la buena Un Pandégalo De corriente Lo cual Vamos a hacer que desaparezca Según ha venido Te vas Así funcionamos nosotros ¡Vamos! Pandégalos No sé cómo le llamo Ya, en serio Sí, Pandégalo Otro más Quiero a vuestro jefe Quiero a vuestro líder Decirle que salga A ver Me meto con la pariquita A su plato Y vamos consiguiendo Más material Volvemos con los Pandégalos A ver Quiero a uno grande Fuerte Poderoso Si no me voy Que tengo que ir a A vaciar Con el visto de que aquí no va a salir No, vamos a ir No No tiene pinta Vamos a dejar que reparen un poco más A ver A ver A ver A ver Más 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 Y los conseguiremos Así somos nosotros Otra cosa no Pero conseguirlo Los conseguiremos Vale, por aquí teníamos dos encargos Bueno, dos encargos Tienen cosas esta gente A ver Más Karol ¿Quién quiere algo? ¿Cómo estás? ¿Tú quieres algo? Un pedido de sopa extraña Ya casi no me acuerdo de cómo sabía Sopa extraña O sea, por favor ¿Qué pasa, Russo? A ti te he saludado Pues porque me he chocado contigo No, por otra cosa A ver Y luego el otro era Lucy, ¿no? ¿Quién quería cosas? No Dolly ¿Quién era? Molly Holly Sholly Merlin desea algo Y Mars Y Mars 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 que se ha metido en su casa, ¿no? ¿Podemos entrar a la casa de Mars? Pues claro que sí Somos colegas ¿Cómo no vamos a poder entrar en la casa de Mars? ¿Qué pasa, Mars? ¿Qué pasa, Dolly? Molly Poli Cory Chory Chory Molly Ajá Tú no quieres nada Es Dolly Yo creo que es Dolly Dolly, ¿qué quieres? Cuéntame los Dolly Últimamente estarían conmigo Un pedido de Macedonia Vale Marchando una Macedonia Y un pescado secreto de la seca De no sé lo que haces con tu vida ¿Cómo es vuestra casa? ¿Nuncazo en vuestra casa? ¿A ver vuestra casa? Buenas camas Buenas libros Buenas cosas Una ventana cerrada Que da al infinito Y más allá Otra ventana cerrada Que da al infinito más allá Con cuadros de ellos Como miren los cuadros de ellos El tiburón que está en todas partes Como está de los desarrolladores Una alfombra con forma de conejito oso Oso-conejo Con cara de conejo oso Y dos puntos conejo Bueno, el caso es que hay una literilla Y para los chavales Venga, vamos Gracias por la visita Hasta luego más Me encanta esa vaca ¡Vamos! ¡Vamos que nos vamos! Ya nos queda poco A ver, tenemos que hacer el otro horno Hay que acabar el otro horno Rápido, sencillo, rápido Eficaz Va, 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 va Que tenemos que irnos Con Sonia a la cama Aunque Sonia da costas y tarde Que entre su trabajo y demás Madre mía A ver, Ak ¿Sigues en tu sitio o no? Pero te encuentro aquí Vita camino Eso está muy bien Ak, vamos a lo tuyo Cocinero Cocinero Dame una sopa extraña No tenemos sopa extraña ¿Verdad? No tenemos sopa extraña ¿Verdad? Vaya costilla El sabor extraña No tengo nada No tengo nada Voy a cojar los El sitio de variedades distintas Tienes de pescado Papaya Guiso de carne Guiso, guiso Espagueti Sopa de perruja Pero extraño, extraño ¡Ah! 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 Y luego la otra Que era una macedonia ¿No? Algo así Que ha aparecido Y ya se me ha olvidado Magedonia ¿Dónde estás? Que yo te busco Ay, necesito el aliño de ensalada A ver si me acuerdo Donde estaba el aliño de ensalada Que necesito comprar Tropecito Big macho Aliños de ensalada ¿Dónde se consigue ahí un aliño de ensalada? Vamos a buscarlo Porque ya no me acuerdo Ya no me acuerdo El aliño de ensalada ¿Dónde está? La batidora Dale a la batidora La batidora Dale a la batidora Pues entonces tengo que hacerlo aquí A ver que requiere para el aliño de ensalada ¿Comida? Alíño de ensalada ¡Vamos! Huevos y azúcar ¿Y el azúcar? ¿Dónde se encuentra el azúcar? ¡Hola! Aquí vamos a lo nuestro Quiero azuquita Azúcar, 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 azúcar Azúcar, azúcar, azúcar Azúcar, azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Azúcar Estoy buscando el azúcar Y no lo encuentro Vale Eh... El aliño se hace en la batidora Pero necesito azúcar Y el azúcar Se va a comprar Ya verás Así, sin más Ahí no hay azúcar Y aquí Azúcar, azúcar Un buscador A ver Gente que estáis ampliando el juego Y mejorándolo cada día Un buscador Que yo ponga azúcar Y me diga exactamente ¿Dónde? Así entre tú y yo ¿El azúcar no era con las flores? No, 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 no Estoy buscando azúcar Buscar conmigo azúcar Por Dios Tenemos la sal Sulfato Azúcar, azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Lo mismo se puede comprar Aquí tenemos la leche El arroz El coco Yo quiero azúcar, tío Lo mismo ya lo he pasado Y no lo he visto Pero quiero azúcar Blah, blah, blah Quiero azúcar No lo veo ¿En serio no he visto azúcar? A ver Centrémonos en la vida Azúcar Azúcar Aquí no hay azúcar Y aquí no, no, no hay más Harina Comida para el perro O sea, sé hacer comida para el perro Y no sé hacer azúcar ¿En serio, tío? Última búsqueda Rápida, sencilla Ideal para todos Aquí no, aquí no Aquí evidentemente tampoco A ver, azúcar, tío Azúcar Míralo bien, míralo bien Azúcar, azúcar, azúcar Azúcar, la luna Azúcar, la de dos Azúcar, la compramos Me ponga En la tienda de Pascualín Pues yo voy a la tienda de Pascualín Y le compro azúcar Si no pasa nada ¿Qué es lo que queremos? A ver, lo veréis Vamos a hacer eso Mesa de trabajo Terapistán Ojo Luz de terapia Bueno, 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 bueno Que si nos vienen aquí cosas nuevas Niño Que están metiendo cositas nuevas Y no nos lo cuentan Menos mal que ya está aquí El Tito Mique Y os lo cuenta todo Pero no encuentro azúcar O sea, así entre tú y yo Vale, no voy a buscar más Básicamente lo que voy a hacer Es ir a la tienda y comprarlo ¿Ya lo veréis? Así, claro Sencillo y eficaz Y ahora que es de noche Vamos a, eh... Jamelgo Espera, pues acaso me da tiempo Vamos a hacer uno más de estos Que tenemos aquí pendientes Eso, ¿eh? Voy a recoger este Voy a vaciar Jamelgo Corre hasta la esquina inferior izquierda Ya está Jamelgo Gracias Vamos a vaciar el almacén Este A ver Cogemos así Cogemos así Hacemos así Esto también te lo llevas Porque quiero Puedo y me da la gana Y el resto Ahí vamos El resto Ahí vamos Porque tenemos muchas cosas La caja de música Yo creo que iría a venderla La verdad Sí, venderemos cosas Vale, eh... ¿Qué son las nueve? Mira quién viene por aquí A ver, Sonia Tengo... Tengo aquí una... Claro, pero no te puedo dar nada Venga, un pie de papel o tijera Si te gano Esta noche tenemos un hijo ¿Vale? Sí, clarillo Venga, vale Eh... Papel Y si pierdo Nos lo planteamos ¿Vale? Si pierdo nos lo planteamos Estoy viendo que la cosa no va a ir bien Vale Vale Bien, bien, bien ¿Remontamos? ¿Remontana? O sea, remontada 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 En fin Venga Eh... Uf Uf Me la juego ¡Vamos! Esta noche tenemos un baby Menuda suerte Tienes Sí, sí, sí ¡Horlos! Hoy se ha convertido En tu total devoción Ha cumplido su promesa Y esta noche tendremos Madre mía En mi total devoción Madre mía Madre mía Que esta noche Vamos a hacer un baby 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 Esta noche Tenemos un baby Baby Sonia No te duermas Espérame cada vez Aquí tenemos que entregar esto Esto ya estará durmiendo ¿No? Lo dejamos para mañana Sí Sonia Javier, vete a casa Vete a casa y descansa, colega Ahora, tranquilo Que lo que queda ya me encargo yo Sonia Te espero en casa Vámonos para acaso Qué emoción Qué emoción Scraps Sal de casa No te va a gustar escuchar Joder, qué obediente Macho Increíble Cómo sabe lo que se viene Bueno, el caso es El caso es Que tengo que tener otro de estos Y lo he soltado Porque solo tengo uno Vale Esto hay que colocarlo en casa Porque si hay que colocarlo en casa No, no Yo Yo me lo quedo, ¿no? Porque yo estuve poniendo en el suelo En un Estantería En un lago Nada, ¿no? Sonia, llegas a casa Me estás poniendo nervioso No me hagas esperar tanto Espera, espera, espera Vamos a asegurar Vamos a asegurar La red social Total Devoción Ok Vale No da opción A nada de momento Mantenemos pulsado para ajustes A ver Dormir A ver Cómo funciona esto de los niños Despertamos Se supone que solo durmiendo juntos Desocupado Ya Espera, espera, espera Sonia, Sonia, Sonia Sonia Hola ¿Te puedo dar lo del muñecajo? Sí Confirma ¿Una muñeca para niños? Ah Entiendo Que si lo entiendes ¿Cómo que lo entiendes? Interactuar ¿Masaje? ¿Dónde está la opción de tener niños? ¿Dónde está la opción de tener niños, Sonia? Darling Sonia ¿Qué hay en los niños? Bueno, muchachos Pues lo vamos a dejar hoy Ojo Qué fácil de repente hemos tenido aquí Lo vamos a dejar aquí Sonia ha comprendido el mensaje Debe ser que anoche No le quedó excesivamente claro Pero creo que ya sí Así que yo creo que el próximo capítulo Podremos tener un churrumbelito ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí Yo creo que sí Espero que os haya gustado Y en el próximo más Que me espera un desayuno con soya Adiós Chao Chao Se me ha quedado dormida Ojo Se ha hecho una cabezadilla ¿Verdad? Qué locura